¡Suscríbete al canal! Lo he intentado, no ha funcionado Entonces debo de rendirme otra vez Si digo te amo y a ti te da igual Lo bueno que ya tengo otra mujer Lo he intentado, no ha funcionado Entonces debo de rendirme otra vez Si digo te amo y a ti te da igual Lo bueno que ya tengo otra mujer Y queda claro, pa' ti ya nada valgo Todo mi amor que yo te he dado Me cuesta caro, estando gratis Enamorado al tocar tus cutis Ya no quiero ni pelear Solo quiero imaginar Que la vida es bella Pero cuando ya no estás Pensaste que te iba a rogar Que iba a pensar Que mi mundo sin ti no iba a funcionar Vaya que tienes el ego muy elevado Claro que estaba cambiando Pero a ti pensaste que estaba obsesionado Casi Mientras me aplicas el visto Otras me dicen pa' cuando La verdad ya no resisto Tu forma presumida no vales para tanto La vida es la primera de mi vida Ya me han dicho esto Va, caro Ya no te salio que vea No quieres engañar al maestro No quieres engañar al maestro Lo he intentado No ha funcionado Entonces debo de rendirme otra vez Si digo te amo Y a ti te da igual Lo bueno que ya tengo otra mujer Lo he intentado No ha funcionado Entonces debo de rendirme otra vez Si digo te amo Y a ti te da igual Lo bueno que ya tengo otra mujer